Con una recaudación de 75 mil millones de pesos que equivale al cumplimiento del 103% de la venta presupuestada, cerró la Secretaría de Hacienda del Cesar el año fiscal de 2014, dijo a RBT Noticias la titular de esa oficina, Bonnie Carolina Rodríguez Hamburger. Estamos cumpliendo con el recaudo que finalmente lo que lleva es a una inversión permanente o cumplir con los compromisos que va adquiriendo el gobernador de inversión sin problemas en el recaudo. El buen comportamiento de los recaudos obedeció, según la funcionaria, a las diferentes campañas que incentivaron el pago de los impuestos de vehículos. Las campañas de descuento por pronto pago que se realizaron durante el año pasado, las campañas de trasladar la placa de vehículo que también se estuvo incentivando. Licores y cigarrillos y el impuesto al combustible. Uno de los principales estrategias fue el contrabando. Nosotros combatimos con el contrabando durante todo el 2014. Según la Secretaría de Hacienda Departamental, todos los impuestos lograron superar la meta propuesta para el 2014. Para el bien del departamento y de todos los ciudadanos. Se cierra el recaudo cumpliéndose en tu totalidad, los ingresos corrientes de libre destinación cumpliéndose al casi 103%. Los recursos recaudados a través del pago de los diferentes impuestos son de libre destinación y se invierten en los programas que ejecuta la Gobernación del Cesar con recursos propios.